Vamos a pasar el ruego de prestener atención a la votación de las enmiendas. En primer lugar, se votarán todas las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 12 votos a favor, 33 en contra. Ninguna abstención. Quedan las enmiendas rechazadas. A continuación, se someten a votación las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 12 votos a favor, 33 en contra. Ninguna abstención. Finalmente, se somete a votación única al contenido del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 33 votos a favor, 12 en contra. Ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y de función pública, convertido en ley de la comunidad autónoma. Si no hay más intervenciones, turno de explicación de voto. El señor Pujante tiene la palabra. Bien, he votado que sí a las enmiendas.